Por el mundo estoy viajando, ahora Londres estoy visitando. El ratón por la calle va manejando, y por un charco está pasando. Pero al ratón no le ha importado, ni siquiera se ha disculpado. Una fotografía le voy a tomar, pero creo que no le va a gustar. Creo que el ratón se ha enojado, ahora en su auto se ha marchado. A otro país hemos viajado, a Japón ya hemos llegado. Unos jabalíes he encontrado, y unas fotos les he tomado. Mucha risa les va a causar, de reír el jabalí no puede parar. El otro jabalí una foto tomará, ahora el mucho se reirá. Yo también me estoy carcajeando, pero ahora estoy bostezando. Ahora a mí me han fotografiado, pero creo que se han asustado. Ahora a Egipto he llegado, las fabulosas pirámides he visitado. Los pingüinos se están caminando, pero ahora se están acalorando. Estoy demasiado acalorada. Un puesto de helado se ha encontrado. El helado ya me he acabado, pero ahora me he congelado. Una brisa helada he respirado, y de hielo la pirámide he llenado. Por la pirámide nos vamos a deslizar. ¡Qué divertido, nos va a encantar! A los pingüinos he fotografiado. De esas papas queremos probar. No, mis papas en paz deben dejar. Al fin mis papas podré disfrutar. Ahora el envase voy a desechar. ¿Qué es lo que estoy mirando? Esta pala les estoy entregando. Las papas tienen que cosechar. La pala no puedo levantar. ¡Oh, eso sí que ha dolido! ¡Mira, un tractor he traído! Y ahora la diversión va a empezar. Debajo del huerto estamos excavando. Y las papas vamos recolectando. Todas las papas hemos recolectado. Y ahora hemos regresado. Esto me ha impresionado. Ahora la papa he cortado. Eso es un trabajo muy tardado. Una mejor forma he encontrado. Muy fuerte la papa voy a aventar. Y perfectamente se va a cortar. ¡A la perfección está funcionando! Ya casi estamos terminando. Las papas ya se han acabado. Pero más verduras hemos encontrado. Todas las verduras voy a lanzar. Creo que esto nos va a encantar. Todas las verduras atraparé. Y ahora en aceite las freiré. Los vegetales ya van a quedar. Un poco de sal voy a agregar. Increíble, esto nos va a sorprender. Ahora llegó la hora de comer. Todos los vegetales voy a probar. ¡Delicioso! ¡Me va a encantar! Esperen, yo también quiero disfrutar. Mi hamburguesa voy a probar. Pero algo horrible voy a encontrar. Las cucarachas se están asomando. Esto me está aterrorizando. ¿A dónde nos están llevando? Del restaurante nos están echando. ¡Ahora el restaurante se han llevado! ¡Esto sí que me ha desconcertado! La comida tenemos que conseguir. ¡Al automac vamos a ir! ¡Genial! ¡Por fin estamos llegando! Mi comida estoy ordenando. Más hamburguesas vamos a agregar. ¡Nuestra comida vamos a esperar! Esto así no puede funcionar. Un vehículo van a necesitar. Esto sí que nos ha entristecido. Pero una gran idea se me ha ocurrido. Estas cajas vamos a agarrar. En forma de auto las vamos a cortar. ¡Perfecto! Ahora las pintaremos. Y en ellas nos subiremos. Ahora al restaurante hemos regresado. Y nuestro pedido nos han entregado. Pero algo extraño va a pasar. Ahora no puedo avanzar. El problema hemos solucionado. Pero nuestra comida hemos tirado. De nuevo muy tristes hemos quedado. Algo interesante he mirado. El camión ahí no podrá pasar. Creo que podemos ayudar. Todo el camión estamos lavando. Y muy limpio está quedando. ¡Wow! Esto me va a impresionar. ¿Ahora nos podrías ayudar? Al fin nuestra comida nos van a dar. Y por fin podremos disfrutar. ¡A mí también me van a llevar! Estamos empezando a limpiar. Y las escotillas vamos a encontrar. Ahora creo que las abriremos. Rápidamente al sótano caeremos. La escotilla es mágica. Espectacular. Todo lo que toque lo va a calentar. La azul también va a funcionar. Todo lo que toque lo va a congelar. Con las escotillas estamos jugando. El sótano estamos transformando. Creo que nos hemos dejado llevar. En el centro nos vamos a encontrar. Hacia la parte helada me inclinaré. Y una pequeña parte derretiré. A tu lado yo también pasaré. Un poco de tu calor eliminaré. Ahora nos vamos a pelear. El trabajo del otro vamos a borrar. Todo lo que habíamos logrado en un instante se ha terminado. Esta escotilla me va a calorar. Creo que me necesito refrescar. La escotilla azul me ha enfriado. Y mi mano se ha congelado. Mi mano en el fuego pondré. Y todo el hielo derretiré. Nos debemos dejar de agredir. Tenemos que aprender a compartir. Las patas nos hemos dado. Comida deliciosa nos hemos regalado. Ayer el helado me acabé. Pero hoy de gripe me enfermé. Para que tu garganta pueda sanar, un té de flores tendrás que tomar. En una taza flores recogeré. Agua hirviendo en la taza pondré. Ese té no me va a gustar. Algo de azúcar hay que agregar. No, este té no quiero probar. Tú te lo tendrás que acabar. Ya sé, el azúcar hidrataré. Unos geniales cubos haré. Un trago de té ahora tomaré. Con algo de azúcar lo acompañaré. ¡Qué rico! El azúcar me voy a comer. Pero ese horrible té no quiero beber. ¿Cómo podría mi paciente curar? Mi delicioso té se niega a tomar. Ya sé cómo lo podremos lograr. Muchas flores hay que recolectar. Las flores en la prensa pondremos. Y con mucha fuerza apretaremos. El aceite de las flores hemos sacado. En el tazón todo lo hemos mezclado. Ahora en el azúcar lo pondremos. Unos cubos para la tos obtendremos. Un cubo en la taza colocaremos. Y agua hirviendo agregaremos. Mi hermana el cubo ha masticado. Y todo el té se ha acabado. ¡Delicioso! Las manos me he lavado. Y con mis amigos he regresado. ¿Y tu reloj dónde ha quedado? Con el celular lo he rastreado. ¡A esta puerta nos va a llevar! ¡No! ¡Ahí no debes entrar! ¿Qué rayos está pasando? ¡Por un río de pelotas vamos rebotando! ¡En una celda hemos terminado! ¡Auch! ¡Ahora estoy enojado! ¡Vamos! ¡Tenemos que escapar! ¡El inodoro voy a quitar! ¡De nuevo nos estamos deslizando! ¿A dónde estamos llegando? ¡Miren! ¡Esa cosa nos puede ayudar! ¡A Orquito tendremos que aventar! ¡De nuevo me han aventado! ¡Pero la canasta no he alcanzado! ¡En el agua es sucia voy a caer! ¡Con mis amigos tengo que volver! ¡Muchas pelotas estamos aventando! ¡Y el agua ahora está bajando! ¡Genial! ¡Tenemos que bajar! ¡Por aquí no podremos pasar! ¡Ya sé! ¡Las pelotas nos van a ayudar! ¡Y con esa piedra lo vamos a lograr! ¡Un gran hoyo vamos a crear! ¡Y ahora por fin vamos a entrar! ¡Y tu reloj aquí va a estar! ¡Al baño debo ir! ¡Estoy apresurado! ¡Genial! ¡Al fin lo he encontrado! ¡Esa sombra me está asustando! ¡Ah! ¡Un monstruo me está atacando! ¡Rápidamente debo escapar! ¡A mi cama voy a regresar! ¡Todavía al baño tengo que ir! ¡En un superhéroe me voy a convertir! ¡Listo! ¡Ya estoy preparado! ¡Venceré ese monstruo malvado! ¡Al monstruo voy a atacar! ¡Luego en mi camino voy a continuar! ¡Otro monstruo ha llegado! ¡Esto sí que me ha asustado! ¡A toda velocidad escaparé! ¡Por nada del mundo me detendré! ¡Mamá! ¡Al fin te he encontrado! ¡Un monstruo me ha aterrorizado! ¡Hijo, no te debes asustar! ¡Las sombras no te pueden dañar! ¡La sombra del cactus te ha asustado! ¡No puede ser! ¡Estoy avergonzado! ¡Esto sí me está asustando! ¡Son las ramas que se están agitando! ¡Al fin al baño! ¡Estoy llegando! ¡Primavera! ¡El sol está saliendo! ¡Y todo está floreciendo! ¡Estas cerezas me van a encantar! ¡Pero la semilla tengo que desechar! ¡Hola, princesa! ¿Puedo probar? ¡No! ¡De mis cerezas no vas a agarrar! ¡Ahora te tienes que marchar! ¡Una semilla te voy a aventar! ¡Eso ha sido muy desafortunado! ¡Estoy hambriento y cansado! ¡La mañana está llegando! ¡Un árbol de cerezas se está retoñando! ¡Un poco de agua he bebido! ¡Y con el árbol he compartido! ¡El viento muy fuerte está soplando! ¡Esto para nada me está gustando! ¡Esta piedra tengo que mover! ¡A mi pequeño árbol voy a proteger! ¡Ahora las ramas van a atacar! ¡Mi espada tendré que utilizar! ¡Todas las ramas he partido! ¡Y a mi arbolito he protegido! ¡Está empezando a nevar! ¡Mi arbolito se va a congelar! ¡Con mi aliento lo salvaré! ¡Y un fuerte abrazo le daré! ¡De nuevo la mañana ha llegado! ¡Un gran milagro ha sucedido! ¡Mi hermoso cerezo ha crecido! ¡Un tranquilo paseo estoy dando! ¡Hermosos árboles estoy observando! ¡A ti no te voy a dejar entrar! ¡Esta semilla te voy a regresar! ¡Muy egoísta he sido! ¡Y ahora recibí mi merecido! ¡La rata a nuestro cuerno ha robado! ¡Te atraparemos! ¡He gritado! Mientras él con un bocadillo ¡Tomaremos su auto rapidillo! ¡Rápido aceleramos y perseguimos! ¡Tras la pista de la rata seguimos! ¡La rata escapa de la ciudad! ¡La alcanzaremos a la brevedad! ¡Muy profundo conducimos! ¡Entre fósiles y huesos nos metimos! ¡Ahí está la rata malvada! ¡Lanza una flecha afilada! ¡Aprieto el botón una vez! ¡Saltamos y quedamos al revés! ¡Los atraparé a la siguiente! ¡No me detendrán ni al presidente! ¡En la profundidad descansando! ¿Quién está molestando? ¡Hola monstruo grande y sombrío! ¡Toma esto para que no tengas frío! ¡Tranquilo! ¡Te voy a ayudar! ¡Así en la noche podrás descansar! ¡Ahora le decimos hasta luego! ¡Y bajamos a continuar el juego! ¡Al fin el cuerno hemos encontrado! ¡Ese puente se ve desgastado! ¡También mucho rechino! ¡Ven aquí, rata cretina! ¡Jalo la palanca y destruyo el camino! ¡Disfruten su triste destino! ¡Este es el fin realmente! ¡Lo sabremos próximamente!